Música Marbella asistirá a la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo FITUR, que se celebrará en Madrid del día 22 al 26 de enero, con un stand de 150 metros cuadrados en el que se dará a conocer nuestra amplia oferta, centrándose de forma especial en la excelencia de nuestra gastronomía y en la agenda de las citas deportivas de ocio de primer nivel que se celebrarán a lo largo de 2020. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa Ángeles Muñoz junto a la directora de Turismo Laura de Arce. La regidora ha precisado que contaremos con un stand propio con un diseño innovador, distribuido en dos espacios diferenciados de 70 y 80 metros cuadrados respectivamente, ubicado en la misma zona en la que está Andalucía, Málaga y el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. He encantado de tenerle aquí y en este caso además compareciendo con la directora de Turismo, con Laura, para presentar una de las ferias que inician este año 2020, una de las ferias turísticas más importantes a nivel internacional y evidentemente a nivel nacional, como es FITUR. La próxima semana, del 22 al 26 de enero, se celebrará esa concentración donde las mejores y mayores empresas turísticas a nivel mundial estarán presentes y donde los destinos competiremos para dar a conocer nuestra oferta, donde Marbella parte con el aliciente de ser un destino bien conocido, muy bien posicionado y yo creo que es un referente turístico evidente dentro del ámbito de nuestro país y por lo tanto nos presentamos, aun cuando vamos en el mismo stand, en la misma zona que Andalucía, evidentemente que Málaga, el Patronato, Costa del Sol, pues nos presentamos nuevamente con un stand propio en una de las zonas que nos permite, con un diseño que nos vuelve a permitir apostar por la innovación, que nos permite apostar por dos espacios muy diferenciados, donde lo que se pretende no solamente es dar a conocer las diferentes ofertas y eventos que a lo largo del año se van a generar, sino también tener una zona donde por parte de la delegación ya están previstas una serie de reuniones, concretamente casi un centenar, con las diferentes agencias de comunicación, de marketing, de publicidad, líneas aéreas, plataformas digitales, o sea, hay una intensa jornada de trabajo, además de tener la posibilidad que tanto los colectivos vinculados al turismo más importantes, estamos hablando de CIT Marbella, de AECOS y también APIMEN y APIMESPA, pues tendrán la posibilidad de disponer, por supuesto, cualquier asociación o cualquier colectivo o cualquier empresa que lo necesite, disponer de unas mesas de trabajo, donde también tendremos, yo espero, la oportunidad de poder contar con nuestros medios de comunicación. Como les decía, cada año se intenta apostar, no solamente por lo que evidentemente es Marbella, como destino muy consolidado, sino por destacar alguna cuestión que nos parece importante, donde en ese año pues hay eventos de máximo nivel o que puedan tener mayor repercusión internacional y por lo tanto sea un atractivo turístico más. En este caso, al igual que el año pasado, se acuerdan que se hizo un especial hincapié en el ámbito deportivo, porque iban a ser citas deportivas de primer nivel, pues este año evidentemente la ciudad seguirá acogiendo citas deportivas de primer nivel, seguiremos siendo un destino turístico que yo creo muy, muy bien posicionado. De ahí que uno de los días de Fitur se centre concretamente en la presentación de los muchos eventos deportivos que se van a celebrar. Estamos hablando nuevamente del Ironman, de la World Paddle Tour, de la Media Maratón, del One Golf, One Paddle, el Grand Prix, el Puerto Deportivo de Marbella, la regata también Marbella-Ceuta, actuaciones que tienen que ver, por ejemplo, en este caso además con la concentración de equipos deportivos en temporada baja, que también contaremos con su colaboración, el Marbella Match Race Cup, Marbella, en fin, todo lo que tiene que ver, como les decía, con el ámbito deportivo, que se complementará con actuaciones que tienen mucho que ver también, pues con el tema sanitario, con el tema termal, con el tema también de ocio y, por supuesto, con uno de los epicentros que va a tener el primer día, la primera jornada, como plato fuerte y, sobre todo, destacando en esta ocasión 2020 un atractivo turístico de primer orden, como es la gastronomía. Ese será uno de los ejes centrales de este Fitur. Al igual que se ha hecho en años anteriores, seguiremos apostando por esa amplísima y gran oferta que tiene un destino como el de Marbella, pero queremos resaltar el de la gastronomía. Entre otras cosas, porque saben ustedes que el valor que a la gastronomía se le otorga por parte de los viajeros cada vez es mayor, cada vez tanto los portales como las propias opiniones de los viajeros se fijan mucho en cuál es el nivel gastronómico que tiene la ciudad, porque no podemos olvidar que Marbella sigue cosechando éxitos y seguimos sumando, en este caso, a establecimientos ubicados en nuestra ciudad Estrellas Michelin como uno de los reconocimientos más prestigiosos que se pueden otorgar a un establecimiento gastronómico y porque tenemos, además, la gran suerte de contar no solamente con grandes chefs, sino una oferta gastronómica muy plural, muy diversa y yo creo que de primer nivel. De ahí que en la primera jornada presentemos esa oferta gastronómica acompañada de las primeras espadas dentro del ámbito del firmamento gastronómico, pero también acompañada de los chiringuitos, acompañada del ámbito hotelero, acompañada de todo lo que complementa esa oferta gastronómica. Como les decía, para nosotros esa potente oferta de la gastronomía centrada al primer día y por lo tanto presentaremos no solamente y centraremos nuestra primera jornada en esa gastronomía, haremos una rueda de prensa con esas personas referentes de la gastronomía a nivel local y después tendremos algunas, daremos a conocer algunas de las apuestas o algunos de los eventos importantes y consolidados que ya llevan realizando en nuestra localidad en los últimos años, como es el Marbella for Children o como es el Marbella All Star. Precisamente por eso, y en este caso y en este año, se determinó que la jornada fuerte de inauguración de Fitur, en vez de haber una jornada previa, como siempre se hacía, de un cóctel anterior a Fitur, que se centraran en la primera jornada y por lo tanto contando en este caso con Marbella All Star, hubiera un menú degustación, en fin, que tuviéramos una impronta y que todos los invitados que normalmente se hacían y se reservaban en otro entorno el día anterior para poder estar y presentar la oferta turística de Marbella, lo hiciéramos el día de Fitur, el primer día de Fitur, a mediodía y por lo tanto todas esas personas, esas 150 personas que habitualmente siendo personas de reconocido prestigio a todos los niveles, nos acompañaba el martes por la noche pues que lo puedan hacer el miércoles a mediodía y por lo tanto, como les decía, ese día será y tendrá un intenso calendario vinculado a la gastronomía y también a otra parte atractiva turísticamente para Marbella, como es el ocio. Por lo tanto, se presentará también Starlight, con la oferta que en este caso Starlight vuelve a presentar a Marbella y también con Puerto Banús para conmemorar y por lo tanto, dar a conocer pues los diferentes eventos que dentro de ese 50 aniversario va a llevar a cabo Puerto Banús. Como les decía, para nosotros es importante poder centrar sobre todo para que se vea lo potente que es Marbella dentro del ámbito turístico y por lo tanto, destacar algunos aspectos cada año de manera diferente aun cuando evidentemente seguimos siendo un claro exponente en los distintos segmentos turísticos. Pero creo que también es importante dar a conocer algunos de esos aspectos que a lo mejor no están conocidos. Los datos que nosotros tenemos yo creo que es valioso ponerlo encima de la mesa aun cuando no tenemos todavía cerrados el mes de diciembre yo creo que reflejan cómo se ha ido consolidando no solamente el número de viajeros el número de pernoctaciones el gasto medio sino que incluso aun cuando han sido años muy buenos seguimos incrementando en el número de pernoctaciones fíjense que estamos hablando de 2.800.000 pernoctaciones y seguimos incrementándola o el gasto medio que tienen los visitantes o incluso el precio medio que tienen los diferentes hoteles o sea seguimos mejorando en cuanto a datos evidentemente no con porcentajes espectaculares porque sí que ha habido un salto yo creo que a nivel cuantitativo importante y ahora mismo lo que en este caso Marbella yo creo que el sector en definitiva atiende es a que ese turista sea un turista de calidad por lo tanto los datos pues esos 2.800.000 de pernoctaciones esos 800.000 viajeros en establecimientos hoteleros sin tener en cuenta otro tipo de alojamientos o el precio medio de visitantes pues nos hacen ver que Marbella sigue teniendo un crecimiento sigue teniendo una consolidación claro y que aquellos puntos que en un momento determinado nos hizo incluso pues como país posicionarnos en segundo lugar dentro del ámbito turístico mundial pues que veamos como Marbella aporta a esa situación a nivel nacional pues a su grano de arena de manera muy muy importante el precio de Fitur siempre es algo que se pregunta de manera habitual ¿cuál es el coste que tiene Fitur? bueno pues en este caso habrá una un coste de estanco como todos ustedes saben porque fue una licitación pública de unos 105.000 euros masiva habrá que sumarle el contrato menor en este caso porque la cuantía pues está en torno a los 13.000 euros del cóctel que se va a llevar a cabo de esa celebración que vamos a tener el stand el primer día de celebración de Fitur y como les decía bueno pues el ganador en este caso fue el corte inglés un stand que tiene una dimensión de unos 80 metros aproximadamente en uno de los espacios perdón unos 70 metros y unos 90 metros en los dos espacios ¿no? saben ustedes en las dos zonas diferenciadas similar al de otros años porque hemos visto que es una fórmula de éxito para la dinámica que queremos en torno a Fitur y como les decía bueno pues el inicio de lo que va a ser durante todos estos durante todos estos meses durante estos 12 meses pues una actividad importante dentro del ámbito turístico a nivel de palacios y congresos a nivel de presentación de ferias y a nivel de muchos de los eventos que algunos de ellos se presentarán en Fitur pero que dudablemente pues serán muchos más ¿no? los que tendremos a lo largo de todo el año y por supuesto a disposición de lo que estimen oportuno y conveniente tanto Lourdes como yo para poder contestar alguna tanto ¿en qué estamos pensando? en contratación en contratación que acabamos de estar ahora mismo ahora mismo con ellos a cualquier a disposición de lo que quiera de lo que quiera Laura ¿el están? ¿el cóctel o el...? no, 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 el están el cóctel tenemos aquí a María a María Senjo que con Marbella pues está colaborando y trabajando muchísimo con nosotros ¿no? de manera además muy eficaz ¿el cóctel o el acesión o 120.000 euros? no, no, el están 12.000 no, digo todo como el cóctel digamos de Marbella Antitud ¿no? como ha dicho 105.000 masiva es el están 105.000 masiva es el están que como saben fue yo creo que fue el pliego del están 105.000 masiva y unos 12.900 el cóctel bueno cada una de las empresas privadas que participan hay algunas que como saben también tienen presencia en en Fitur y por lo tanto colaboramos al 100% con ellos pero todo lo que ha sido siempre la cita del día anterior o incluso la situación lo que ahora mismo se va a hacer en ese primer día que queremos darle mayor importancia mayor relevancia vinculada a la gastronomía que queremos hacerlo pero precisamente por eso el miércoles siempre lo ha asumido el ayuntamiento el ayuntamiento y ustedes y ustedes también y ustedes también bueno evidentemente queremos que que nuestros premios con Estrella Michelin nos acompañe esa primera rueda de prensa y por lo tanto que puedan estar con nosotros y también como les decía no solamente esos primeros espadas que han sido reconocidas con la Estrella Michelin sino también del sector de chiringuitos que puedan venir los representantes y por lo tanto presidente de los chiringuitos dentro de AECOS que también como exponente del nivel gastronómico que los establecimientos hoteleros tenemos en Marbella puedan estar con nosotros o sea personas relevantes dentro del ámbito de la gastronomía de Marbella figuras reconocidas y yo creo que muy emblemáticas de la ciudad bueno están todos invitados y yo espero poder contar con todos ellos de acuerdo y sobre el catering habla de usted de Marbella All Stars hemos visto por aquí alguna persona de un catering de Marbella no sé si Goyo participa o si Goyo participa junto con Marbella All Stars es decir que lo que es el cóctel en sí está organizado por Marbella All Stars lleva Estrella Michelin lleva a Juanjo Carmona lleva al Hotel Don Carlos lleva a Buckingham y también Goyo Caterin y Bojo son los que componen el menú del cóctel de ese miércoles ¿cuántos invitados habrá invitados al cóctel? esperamos entre 100 150 invitados y también muy muy dados a todo el tema gastronómico con lo cual hay mucho periodista gastronómico invitado también un poco la idea es la repercusión gastronómica del evento y la idea la repercusión gastronómica del evento a lo largo de todo el año de Marbella en cuanto a gastronomía bueno yo creo que como saben normalmente el cóctel que se hacía el día anterior está más vinculado a presentar todo lo que Fituri va a dar de sí entendemos que si queríamos vincularlo a la gastronomía era un buen momento hacer un cambio para que se viera algo diferente y por lo tanto a mediodía que esto convencía de que es un lugar idóneo teniendo en cuenta que es el primer día por lo tanto el día de la inauguración decidimos que pudieran estar ahí todos los cocineros y hacerlo en ese momento menos diciembre menos diciembre que se ha calculado como si fuese el año 2018 porque diciembre no sale hasta el 24 de enero de enero a noviembre repitiendo diciembre como si fuese 2018 y son 2.700.000 correcto vale correcto es muy similar es muy similar hay un pelín de aumento alrededor de unas 100.000 siempre teniendo en cuenta que hay que cerrar diciembre unas 100.000 estancias más perno estaciones más que el año anterior pero en cuanto al número de viajeros es muy similar como ha comentado Ángeles la buena noticia en este caso es que aumenta las perno estaciones y aumenta el precio medio aún no sin cerrar alrededor de 135 138 que fue bueno está previsto que se duplique la presencia de Marbella en las ferias internacionales en las principales ferias internacionales en este caso en 20 ferias internacionales estará presente Marbella y la idea es seguir apostando no solamente por nuestro mercado tradicional que es el europeo que es el más próximo sino con esos acuerdos de colaboración que hemos tenido por ejemplo con portales tan importantes como Virtuoso que el mercado americano no se no se piense y sepa donde está Marbella seguimos apostando de manera muy fuerte por todo el ámbito del Golfo fíjense que estamos hablando de que hay países que conectan de manera con vuelo diario esas localidades esos países con nuestra localidad y a partir de ahí estaremos presentes muchas de esas ferias internacionales y se está valorando alguna acción potencialmente con Rusia o incluso con China ¿Algún colectivo del sector de la vida han sugerido que se incida de una forma en un mercado determinado o con otra forma de oportunidades que no van a en el mercado bueno yo creo que la relación que existe con todo el ámbito turístico con las asociaciones y el sector turístico es de en fin de colaboración de manera inmediata y además de manera muy activa yo creo que Laura está en permanente contacto con todos y cada uno de ellos y al final yo creo que lo que se pretende por parte del ayuntamiento también es complementar o sea nosotros tenemos un papel institucional que se tiene que ver reforzado también dentro del papel institucional que a efectos de país y a efectos de comunidad autónoma y localidad en fin y provincia tiene nuestra ciudad reforzar también con una idiosincrasia propia porque para eso Marbella es una marca muy diferenciada pero lo que se pretende también es que el propio entorno las propias empresas privadas puedan también tener su línea abierta en este caso de difusión de su producto y que nosotros podamos acompañarnos Nueva Andalucía contará en verano de 2021 con un centro polivalente un equipamiento muy demandado por vecinos y colectivos del distrito y que permitirá albergar todo tipo de actos y eventos la alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado la parcela municipal en la que se ha proyectado esta infraestructura que el ayuntamiento ha sacado a licitación y que se completará con un parque público Muñoz ha destacado que Nueva Andalucía con la población de 8.000 residentes necesitaba una instalación de esta naturaleza El centro polivalente que se situará frente al parque infantil de la avenida Miguel de Cervantes contará con una planta baja en la que se ubicarán las instalaciones de usos múltiples con una superficie de 500 metros cuadrados un sótano en la que se acondicionará un aparcamiento y una entreplanta con oficinas salas para talleres y un cuarto de proyección Hoy estamos en Nueva Andalucía y además me acompaña el director del distrito de Nueva Andalucía Cristóbal Garre y también Vanessa como directora porque es cierto que uno de los compromisos que nosotros asumimos y que llevamos en nuestro programa electoral era precisamente la construcción de un centro polivalente en la zona de Nueva Andalucía que además siempre había sido muy muy demandado por parte de los vecinos de colectivos estamos hablando de un núcleo de población de más de 8.000 personas donde en el ámbito de equipamiento necesitábamos un gran equipamiento público un equipamiento que fuera multidisciplinar un equipamiento que diera salida a las necesidades que en este caso nos planteaban los colectivos estamos hablando de exposiciones de actos culturales incluso conciertos incluso posibilidad de hacer cine y también de establecer en este caso con un programa pues talleres dirigidos a los mayores pues con zonas con la posibilidad de hacer a cubierto desde el Tai Chi yoga gimnasia en fin todo lo que en un momento determinado se puede demandar y se puede esperar de un gran equipamiento como el que se va a construir en este caso estamos hablando de una parcela que es municipal donde nos encontramos en una zona pues bueno ya lo ven absolutamente en el corazón de Nueva Andalucía estamos hablando de una parcela que va a albergar un centro polivalente de unos 1.500 metros cuadrados y una zona anexa que es una zona de jardines de ocio de relax acompañamiento al centro polivalente de otros 1.500 metros cuadrados aproximadamente son unos 3.000 metros cuadrados en su conjunto el edificio principal estamos hablando que tiene son dos plantas y media una planta sótano donde habrá aparcamiento bueno y las necesidades propias del propio centro polivalente una planta una planta baja donde estará la zona de uso múltiple es un espacio en principio absolutamente diáfano y polivalente de unos 500 metros cuadrados y una entre plantas que servirá también para zona en este caso de algunos talleres específicos o de zona para los los colectivos también una zona incluso de proyección para en un futuro poder tener la posibilidad como les decía de algún de algún espectáculo porque estamos hablando que la capacidad que tiene el edificio es unos 250 vecinos sentados y unos 1.000 de pie o sea que tiene una y que va a albergar una gran capacidad el hecho del importe estamos hablando de más de un millón y medio de euros en la zona del centro polivalente y unos 400.000 euros la zona de ocio y estancia pues hacen que tengamos que hacer una tramitación publicándolo no solamente en el BOE sino también en el BOE y por lo tanto elevando el plazo para poder sacar esa licitación pero ya está publicado desde hace aproximadamente unos días unas semanas desde mitad de enero se ha publicado y por lo tanto el plazo de presentación de ofertas terminará sobre el 10 de febrero y a partir de ahí pues los trámites necesarios para poder sacar adelante esa licitación con un plazo de ejecución de la obra de un año o sea que para el próximo verano yo estoy convencida de que tendremos un gran centro polivalente que yo ya le he dicho que además tenemos aquí al dúo Arenal ya le he dicho que tenemos que inaugurar con un concierto suyo porque es cierto que se lleva reclamando desde hace muchísimos años y era una necesidad y yo desde aquí pues le agradezco muchísimo el trabajo que por parte en este caso del distrito tanto bueno pues Vanessa y el empuje de Cristóbal como director de distrito y también en este caso con la colaboración de obra con Diego López que han hecho posible que hoy estamos aquí presentando este gran proyecto la sala de prensa del estadio municipal de Marbella ha acogido hoy viernes una rueda de prensa ofrecida por el entrenador del Marbella Fútbol Club David Cubillo para informar sobre el partido del domingo en el campo de Villarrobledo Bueno pues nada la verdad que el equipo está bien a pesar de que bueno que empatamos aquí en casa queríamos ganar y creo que estuvimos cerca de poder hacerlo generamos más ocasiones que el Talavera al final no es que generamos muchas tampoco pero ya te digo que a pesar del empate estamos trabajando muy bien y nada y animaos por eso pues siempre de que hay un partido en el que el resultado no te termina de convencer lo que quieres realmente es que te venga otro partido pronto nos gusta pues bueno pues preparar bien los partidos pero pero bueno pues hay veces que entrenar poco y jugar mucho pues también es bueno y es lo que estamos haciendo ahora jugando mucho entrenando poco bueno lo que nos gusta es competir es jugar y ya te digo en ese sentido el equipo está animado el equipo está bien y creo que va a llegar bien a Villarrobledo para pelear un partido muy complicado en un campo muy difícil a pesar de los pocos horarios de entrenamiento ya te digo que creo que solamente la ganada que tenemos de competir pues lo compensa ¿no? No sé si después de los últimos partidos en casa donde se han sacado empates y dos victorias pero con las últimas salidas ¿se le puede hacer Marbella ser visitante bueno no sé la verdad que son los últimos resultados han sido así aquí en casa hemos empatado con San Fernando y con Talavera las dos últimas salidas en dos campos también muy complicados como es el del Villarrobledo pues han sido victorias en Cádiz y Córdoba en fin son momentos de la temporada lo importante al final lo que buscamos es que el equipo rinda y compita en todo tipo de escenarios ¿no? en casa fuera se lo digo muchas veces a los chicos en grandes estadios en ciudades deportivas en campos más pequeños juguemos donde no juguemos lo importante es que el equipo compita que el equipo esté en los partidos que el equipo esté cerca de ganar y gracias a Dios pues eso está ocurriendo y bueno pues los resultados fuera de casa últimamente han sido buenos queremos seguir así queremos conseguir victorias fuera de casa que es muy difícil pero queremos conseguir estas victorias que nos sigan manteniendo ahí arriba y a esas vamos a Villarrobledo no vamos a otra cosa sobre todo porque como que en casa se encierran mal los rivales para tener toda la medida el equipo de guardar mucha gente atrás y fuera pues sí que son para que un puerto más ayer bueno también en casa también fuera ocurre a veces pero ya te digo que nos da nos da un poco igual nos tiene que dar un poco igual el planteamiento de los rivales tenemos que estar preparados para todo y lo que he comentado antes igual igual que pues igual que rendir en un estadio bueno o en un campo pequeño o en una ciudad deportiva pues también tenemos que saber rendir ante ante rivales que te ataquen que te hagan contras o que te usen en juego directo tenemos que estar preparados para todo que bueno que creo que lo estamos pero que también hay que ser conscientes de que tenemos que mejorar en todo Víctor se va a un campo bastante complejo como lo ha dicho usted donde el rival ha conseguido yo diría que hacía el 100% de sus puntos me parece que ha conseguido el 17-18 me parece y donde previsiblemente se puede plantear un partido parecido a rendir como el calavera sin embargo ellos si es verdad que tienen un goleador que es algo ¿esperan que ellos expongan un poco más para que el equipo con más oportunidades o esperan practicar sin más cerrar? Bueno al final estamos viendo que los equipos se nos están encerrando entonces bueno pues puede ser una de las alternativas que puedan ocurrir lo importante es eso pues tú tener todo preparado tener todo trabajado para que ocurra lo que ocurra al final poder poder rendir y poder sacar la victoria que como has dicho vamos a un campo complicado donde el Villarrobledo pues ha sido capaz de ganar pues 5 o 6 partidos creo y que todos los puntos prácticamente los ha conseguido ahí todos los equipos sufren y por lo tanto pues bueno pues esperamos dificultades pero bueno con la con la buena energía que nos han dado las dos últimas salidas como os habéis recordado que hemos ganado y bueno y también un poco nos da nos da buenas sensaciones el estado del equipo que el equipo ya te digo que a pesar de los empates en casa pues incluido el de Copa pues las sensaciones siempre han sido buenas y creo que hemos estado muy cerca de conseguir los tres partidos ¿Me preocupó un poco la pequeña sequía goleadora de Orca? ¿Al final ha apostado mucho en esa faceta? Bueno no al final los números en cuanto a goles están estamos bien andamos ahí siempre creo en inicio de temporada sobre todo éramos el equipo que más goles a favor hacía luego ahora creo que es Villarro el Yeclano el quien está ahí arriba nosotros somos segundo tercero o cuarto equipo que llevamos un buen porcentaje de goles Oscar el otro día bueno tuvo ocasiones no las has ido son circunstancias eran todo acciones muy complicadas también no eran goles fáciles los que podía haber hecho y nada no nos preocupa para nada porque al final lo vemos entrenar vemos que el rendimiento en los entrenos es bueno le vemos cómo finaliza y cómo ejecuta en los entrenos por lo tanto no hay ningún tipo de preocupación y respecto al gol en general del equipo pues bueno pues todo el mundo está aportando sus goles no hay no es una cosa que preocupe la verdad ¿bajas por sanción ninguna? ¿recupera el día y a dos? Forlín 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 Sí por esta ¿la decisión del club que sigue presente? ¿alguna baja? No de momento no hay gente que está un poquillo cargada vamos a tener que tener mucho cuidado hoy y mañana porque hay gente que está cargada y bueno esperemos al final poder contar con todos salvo con Cruz y con Alejandro Forlín pero ya te digo que sí que hay que esperar un poquillo porque bueno pues hay gente que evidentemente la semana ya se está acusando un poco ¿qué partido esperaste que se produce? Bueno un poco lo que hemos hablado al final estamos encontrándonos equipos que plantean un fútbol de ataque un fútbol muy alegre como es el Algeciras por ejemplo y luego llegan y te plantean otra cosa ya a estas alturas nos fijamos poco ¿sabes? nos fijamos poco intentamos plantear las cosas un poco en base a las alternativas que puedan tener pero bueno pues en general lo que espero mucha dificultad nos pongan a jugar a quien nos pongan a jugar es un equipo que ya te digo que tiene un delantero como es un salón importante que tiene gente en medio campo con muchísima calidad y que al final juegan en un campo donde sacan muchos puntos por lo tanto bueno el planteamiento que no vayan a hacer ya lo ponemos siempre un poco en cuarentena porque no suelen cambiar bastantes cosas por lo tanto nada esperar muchas dificultades y tener todo un poco preparado no sé si es cierto no dice que los rivales últimamente están adecuándose mucho a lo que hemos trabajado de ella no sé si cambian mucho su forma de jugar sí nos está pasando habitualmente y bueno a ver eso en parte te gusta porque quiere decir que te respetan y que bueno que saben que eres un equipo con potencial pero muchas veces sí que te llegan a sorprender ciertas cosas porque ves que cambian totalmente la idea y la filosofía entonces bueno pues ya nos ha pasado nos ha pasado alguna vez y bueno pues ya teniendo en cuenta esto lo que tenemos que hacer es trabajar más y al final si antes planteabas un tipo de partido pues ahora lo que tienes que hacer es plantear dos o tres ¿sabes? para que al final no te sorprendan entonces bueno es cuestión de de trabajar un poco más de tenerlo todo bien preparado estar avisados y ya te digo y pues una dificultad más que se pone en el camino porque sabemos que esto va a ser muy complicado y que la segunda vuelta va a ser tremendamente igualada tremendamente competida y hay que estar preparado para todo ¿Cuántos puntos vas por la respuesta que hay que conseguir para entrenar en el periodo? pues ni idea no, no, no no da muchos pensamientos ¿verdad? para encima de esta semana da para para ya te digo intentar sacar estos tres puntos de de Villarrobledo que que bueno que fíjate estamos a cuatro del líder el quinto clasificado está a tres ahí empieza a ajustarse todo equipos de atrás que vienen reaccionando alguna sorpresa habrá en la segunda vuelta de algún equipo que estaba descolgado que se meta en plena pelea por lo tanto pues nada no tengo ni idea de los puntos que harán falta vamos a sacar estos de Villarrobledo y sobre todo para mantenernos en un puesto de privilegio que llevamos muchas semanas disfrutando de ello que no lo hemos ganado a base de trabajo y de sacrificio y lo que está claro que nadie 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 nos tiene que echar de ahí dentro de la agenda cultural de Marbella el Hospital Real de la Misericordia acoge la exposición internacional de medallas de Veracruz con ellas nos despedimos que pasen un buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!